¡Atención! 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 ¡No nos protejan! ¡No nos protejan! A casi un mes de la muerte de Fernando, ¿cómo está la situación? ¿La justicia está llevando la causa como usted esperaba? ¿Qué es lo que se puede decir? Hoy se hizo, en el cuadro de garantías, tuvo lugar una audiencia con el juez, donde todas las partes plantearon sus posiciones, la defensa pidió la detención domiciliaria, argumentando que había un estado de indefensión, producto de la presión mediática que recibían los detenidos en su lugar de alojamiento, y eso les impedía, a su criterio, poder defenderse. ¿Hay antecedentes en el derecho penal argentino? ¿Hay jurisprudencia que digan que a alguien le otorgan una excarcelación, o mejor dicho, una prisión domiciliaria, por el hecho de haberse sentido presionado mediáticamente? No, no, no. No, porque aparte es un argumento que no es atendible para esto. Por otro lado, ni siquiera se indicó en qué consistía esa presión, o cuáles eran los actos que la defensa no podía ejercer en razón de esa supuesta presión. Claramente no está dentro del supuesto que contempla la ley para otorgar este tipo de beneficios. El hecho de que dos de los detenidos hayan sido liberados, ¿cómo lo toman ustedes? Porque la fiscal cree, o tiene que probar, que hubo un plan para matar a Fernando, y detrás de un plan uno sabe que hay ideólogos, no necesariamente tendrían que aparecer en los videos golpeando, tranquilamente pudieron haber oficiados de instigadores, ¿no? Sí, bueno, a ver, para nosotros, sí, estás en toda la razón, porque el hecho de que no hayan aparecido en las imágenes golpeándolo a Fernando o a alguno de sus amigos no implica que hayan estado en el lugar del hecho y prestando una colaboración. La sola presencia implica una colaboración, porque actúa como un factor que inhibe a cualquier persona que quiera interceder o defender a la víctima. Así que sí, para nosotros no debía haberse concedido esas dos libertades y hoy al juez le hemos planteado nuestra posición. ¿Cuál es la estrategia que están adoptando la defensa de los racivers? Por el momento, esta que te digo, responsabilizar a los medios de prensa por su silencio, porque manifiesta que no se pueden defender como consecuencia de la presión mediática y poner el foco en lo que ellos entienden que hay algunas anomalías procesales en el inicio de la investigación con los horarios en los que figuran hechas algunas actas. ¿Cuál es su opinión al respecto del alador del juez Mancinelli? ¿Qué referencias tiene? En esta audiencia me parece que se comportó, como debe comportarse, explicándole a las partes cuál es el objeto de la audiencia y en algún caso limitando la intervención, porque a nosotros, por ejemplo, nos limitó el tiempo cuando nos indicó que ya se estaban cumpliendo los 15 minutos que teníamos de exposición o cuando alguno quiso plantear alguna situación que no tenía que ver con el objeto de la audiencia, supo poner los líneas. ¿Cómo cree que habrá tomado el juez que alguno de ellos esbozó que son inocentes? Bueno, eso ya implicaría meterme en cuál es, digamos, la resolución que va a adoptar, porque evidentemente, justamente esa respuesta nos va a dar el resultado de la resolución de mañana. ¡Atención! 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 ¡No nos protejan!